Música Este lunes 17 de agosto culminó el lapso de interposición de recursos de las postulaciones de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional ante las juntas regionales electorales del país. Ya la Junta ha admitido 286 postulaciones, 250 son nominales y 36 son listas. Comienza ahora un lapso importante, bueno comenzó desde el 4 de agosto, que es el lapso de las modificaciones y sustituciones. Estas se hacen en el caso de lo que es la lista, 30 días antes de las elecciones, en el caso de las nominales 10 días de las elecciones. De acuerdo al cronograma electoral, desde el 31 de agosto hasta el 1 de septiembre se tiene previsto que las organizaciones políticas se reúnen con las juntas electorales para definir la posición de las tarjetas en la boleta electoral. Las organizaciones con fines políticos nacionales, hacer la escogencia en la boleta, en qué posición va a estar su tarjeta en la boleta electoral, primeramente se llaman a ellos y posterior se va a llamar a las organizaciones con fines políticos regionales. Entonces, es para que las organizaciones con fines políticos estén atentos a lo que va a ser la selección en la boleta y también a las modificaciones y sustituciones que van a ser reflejadas en esta boleta. En torno a las inhabilitaciones de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, la responsable del ente en Aragua, señaló que el Consejo Nacional Electoral se apega a las medidas tomadas, ya sean por la Contraloría o un tribunal, sobre la inhabilitación de personas para participar en los procesos electorales del país.